Uno, dos, tres... Hemos tomado la obra de teatro escrita por el grupo Atac Francia y la hemos traducido y adaptado con el objeto de explicar de forma más cercana las consecuencias que tendría sobre nuestras vidas si se llegara a aprobar este tratado. Nos embarcamos en el trasatlántico del TTIP. Los pasajeros de primera, representantes de las multinacionales, conspirarán para incrementar sus beneficios a costa de los pasajeros de segunda, el pueblo, que en las diferentes paradas de esta larga travesía sufrirá una y otra vez los atropellos del TTIP. ¡Qué día tan hermoso! ¿No le parece a usted? ¿Yunque? ¿Va todo bien? Todo bajo control, señor. Según parece, ustedes los de primera, casi están bien preparados. Pero ellos de abajo, eso no dicen ni uno. Muy bien. Cumple usted perfectamente con el papel de oficial. Estará enterado de que el nombre de Yunque está en boca de todos los pasajeros de primera. Sí, estupendo. Pero siga usted distrayendo a los de abajo. Es importante. Comandante Barat, dispóngase a cambiar de rumbo. Listo para cambiar de rumbo. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Mmm! Pues sí, pues sí. Por fin la cosa se pone interesante. De lo que se trata es de cambiar de rumbo y no de dar tumbos, señores. Hemos escarmentado de los errores pasados. Las mayores empresas llevan años asesorando a los gobiernos en la redacción del TTIP, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Puedo asegurarle que nuestro TTIP es una joya insumergible? Cierto, sí. Y si pasamos al salón parece que está empezando a refrescar. ¿Desean que sirvan algo los señores? Para mí, lo de siempre, una evasión fiscal. Que sea dos. Tres y algo para picar. ¿Qué tal va la industria agroalimentaria estadounidense? Mi querido Junque, entre nosotros, con el tiempo que llevamos navegando juntos, ya debería saber usted que si de un país soy yo, es del mundo, del mundo entero. Así que me da igual ser japonés, europeo, que americano. Y si una religión practico, es la religión del dinero. Además, señores, son tiempos de globalización. ¿Saben ustedes cuándo comenzó este crucero? Querrá decir esa cruzada. Pues yo diría que hará unos 60 años escaso. Sí, sí. Qué recuerdos. Bueno, mejor dicho, el que lo recuerda bien es mi padre. Me solía contar esas historias antes de ir a dormir. Hijo mío me decía. En 1947 comenzamos con el Acuerdo Mundial sobre Aranceles. El GAT. ¡Ay, con qué nostalgia lo cortaba! ¡Ay, qué recuerdos! El Acuerdo General sobre Aranceles. El primer barco que dominó los océanos del libre comercio. Y la primera victoria, la reducción de los aranceles sobre las mercancías Ayyunque. Pero el barco de su padre era muy modesto en comparación con nuestro TTIP. Y aún así la cosa empezaba bien. Yo, en 1995, contribuí a mejorar considerablemente nuestra flota comercial con la Organización Mundial del Comercio. Un barco verdaderamente hermoso. Un barco enteramente concebido para seguir negociando al viel mundial la bajada de aranceles. Una verdadera máquina de guerra ultraliberal. Por supuesto. Pero no bastaba solo con suprimir los aranceles. La libertad de comercio no era completa. Ya veo que te has aprendido bien la lección, Ayyunque. Qué molestos tantos controles sanitarios y un montón más de obstáculos sociales, ecológicos. Todas esas trabas amenazaban los dividendos de mis accionistas. Por eso, como Organización Mundial del Comercio, decidimos acabar también con las barreras internas. Supongo que ustedes no se habrán rendido. La verdad es que no. No saliera al paso demasiado Sicebergs. Y de los gordos. Sí, sí. Brasil, Rusia, India, China. Se pusieron de acuerdo en contra de nuestros intereses. Y la nave OMC no estaba preparada para esos ataques. Así que, desde el año 2000, está barada en alta mar y ha dejado de avanzar. Y no nos hemos rendido. Claro que no. La conquista comercial no ha de detenerse. Al no poder conseguir un consenso mundial, mi oficina de proyectos ha trabajado día y noche sobre nuevos tipos de barcos, más pequeños. Sí, eso me suena. Le suena, ¿verdad? Sí, Junque. Son los tratados bilaterales de comercio. Ya se han puesto a navegar miles de esos buques. Pero el más importante, el más hermoso, el más puro, el que nos reúne hoy, es mi TTIP. Eh, eh, eh. Bueno, nuestro TTIP, nuestro Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Aquel transatlántico con el que soñábamos desde siempre, que abarcará el 30% del comercio mundial. Y eso se lo debemos a gente como usted, Junque. Y a sus dotes de negociación puestas a servicio de nuestro proyecto. Sí que nadie se entere de cómo se llevan a cabo las negociaciones, por Dios. Uy, bueno, ¿no le parece a usted que ahora podemos renunciar al secretismo? Total, nuestro poder es inmenso. En mi Consejo Empresarial Transatlántico disponemos a nuestro servicio de 70 multinacionales. Oiga, unos 50 senadores americanos, otros tantos diputados europeos, y tenemos bajo nuestro mando a los ocho presidentes de las comisiones parlamentarias más interesantes en Bruselas. Mire, mire, nunca se sabe cuándo los de abajo podrían interesarse en lo que tenemos entre manos. ¿Los de abajo? Junque, vaya a distraerlos un poco más, por favor. Ábeles de otra cosa, ¿no tiene usted un cotilleo que les pueda interesar? Sí, sí, sí. ¿Ya sabe lo que quiero decir? ¿Algún fichaje futbolístico, la boda de la hija de alguien o alguna corruptela sin importancia? Para que se crea en lo de la justicia. Y si no, se lo inventa. Tenga, tenga, lee del marca, lee del marca, ¿eh, Lola? Vamos, venga, que esto mola. Mira a ver si está. Aparte de esto, por favor. Señores, ya no debería molestarles. Aunque me temo que algunas ciudades, algunas regiones, sí que empiezan a declararse fuera del TTIP. Amenazan con rebelarse. La sé. Cueste lo que cueste, hay que pisar el acelerador. La cosa está que arde, lleva usted razón. Reanudemos las negociaciones a puerta cerrada. Entonces, pasemos a la otra sala y empecemos la reunión. Bien, 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 bien. Junque, cierre la puerta, por favor. Vale. Vamos, Junque, vístase, que así lo parece usted, comisario de la Unión Europea. Tantas reuniones y todavía no se ha enterado de nada. Recuerde que el comisario europeo también ha de respetar el secreto. Después de tantas reuniones, no me diga que va a rendir cuentas a los de abajo. Junque, Junque. Junque, sí, sí, sí. Es la hora del parte meteorológico marino. Nos dirigimos hacia el mar de la Convergencia Alimentaria. Zona oeste, Coca-Cola. Sector norte, Nestlé. Corriente sur, McDonald's. Conmarejada, el Monsanto. Fuerza 5. Fuertes turbulencias en las costas europeas. Mar agitado. Con olas de resistencia. Fuerza 7. Dios mío. Turbulencias. Madre mía. ¿Cómo está el mar hoy? Vamos a verlo de cerca. Comandante Barat, rumbo al Golfo del Mercado Agroalimentario. Hay que impedir que los asteris novenos europeos amenacen la ley sagrada. ¿Qué se habrán pensado? Ni hablar. Perfecto, señor. Perfecto, señor. Qué mal rato, ¿eh? Le he pedido a la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana que analice las licitaciones de todos los municipios europeos. Me han proporcionado... ¿Yun qué? Hola, señor. Me han proporcionado la lista de todos esos cargos electos que nos impiden invertir. Fíjense. Producir y consumir local y ecológico. Ecológico. Si lo que quieren es nuestra muerte, la situación europea resulta catastrófica. Es cierto. Y lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. La obligación de consumir productos locales en hospitales y colegios ya rigen 13 espados. Habrá también que resolver este asunto. Por supuesto. Pero ustedes no pueden querearse contra todos los municipios. Son demasiados. Claro que no. Propongo, propongo, dar un escarmiento ejemplar. ¿Un escarmiento? Nuestros medios de comunicación ya se encargarán de hacer el resto, como vienen haciendo. A ver, propongo que escojamos a... Mozuelo. Es un pueblecito perdido en un rincón de España. Vamos a llevarlo a nuestro tribunal arbitral. Tierra, amigos. Tierra, tierra. Hemos llegado al mercado. Al mercado de los montaños. Sí, sí, allí. Miren. La alcaldesa con sus pequeños agricultores. Lucharé contra todo el municipio. Me la voy a comer con patatas. Que aproveche, señor. Que aproveche, señor. Que aproveche. Señor alcaldesa, su contrata de los comedores escolares está amenazando mis inversiones. En nombre del TTIP, le interpongo una querella y le exijo 3 millones de euros de compensación. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? El TTIP, el Gran Tratado Trasatlántico, ahora está vigente en Estados Unidos y en Europa. El que usted prefiera, agricultura local y ecológica, va en contra de mis intereses. Pero, ¿con qué cuento me viene usted ahora? Tenemos derecho a que nuestros campesinos trabajen y a proteger la salud de nuestros hijos. De ahora en adelante, será el tribunal arbitral el que distamine los cargos que ustedes eligieron. Han aprobado el TTIP y tienen que someterse. ¿Qué? Ni siquiera podemos decidir que darles de comer a nuestros hijos. ¿Qué nos queda entonces? Pues no les queda más opción que contratar un abogado experto en la materia. Dudo que dispongan de recursos suficientes para sufragar semejante gasto. Aunque siempre podemos llegar a un acuerdo, a un arreglo, si consideran la licitación según criterios más objetivos. Que nos echemos atrás, ni hablar. Y si acudimos a un tribunal, ha de ser a un tribunal de verdad, a un tribunal de derecho. Me temo que no va a poder ser. El tribunal arbitral, el ICSDS, está por encima de todo. Incluso por encima del tribunal supremo. Por encima de la Corte de Justicia Europea. Precisamente, por ahí vienen nuestros árbitros. Bien. Atenderemos la denuncia y después dictarinaremos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos hace falta un millón para iniciar el procedimiento. Nuestro abogado nos va a costar mil euros la hora. Y además, piden un anticipo. No se ajusta a nuestro presupuesto. ¡Basta ya! Volvamos a los verdaderos problemas. Por favor, pásenme el acto a la acusación. El pueblo de Mozuelos ha optado por un criterio de compra local. Local. Para los comedores escolares. Así pues, infringe a los principios que rigen el TTIP. Y por tanto, nuestros intereses. El pueblo de Mozuelos también ha optado por un criterio de preferencia en favor de los productos ecológicos. De modo que también infringe a los principios que rigen el TTIP. Y por tanto, a nuestros intereses. Además, el pueblo de Mozuelos ha montado un comedor central público. Así pues, infringe principios que rigen el TTIP. Distorsiona la libre competencia y daña nuestros intereses. Ese tipo de servicio ha de quedar supeditado a las reglas del mercado. Ya lo han oído. El pueblo de Mozuelos ha cometido una falta inaceptable. La pérdida asciende a 3 millones de euros que, según calculamos, llevamos perdiendo dos años. Por lo tanto, exigimos esa suma para compensar nuestro perjuicio. Señores, el pueblo de Mozuelos no ha sido capaz de demostrar elementos suficientes en su defensa. No obstante, teniendo en cuenta su buena voluntad y su buena fe, solo quedará condenado a pagar la suma de 2 millones. La próxima vez, respete las reglas del TTIP. ¿Qué? ¡Nos están matando! Ahora bien, sepa usted que seguimos dispuestos a negociar y a renunciar a esta sentencia. Basta con que usted cancele en el acto esos contratos abusivos y actúe a favor de la apertura de los mercados en su municipio y en toda la provincia. Pero, ¿están locos? Esta sentencia va a arruinar a Mozuelos. Si no podemos vender nuestros productos, ¿de qué vamos a vivir? ¿Y si esa gente remete contra nuestros comedores y contra la salud de nuestros hijos? ¿Y a qué se ponen? ¿Por qué no han encontrado la misma escuela? La educación. ¡A por ella! Privatizemos todas las escuelas. Recuperemos todos los datos sobre niños desde infantil. Así podremos racionalizar mejor la adaptación del sistema escolar a las necesidades económicas. Sí, sí, sí. Sería un sueño hecho realidad. Se pueden dar por satisfechos al no tener que haber pagado más. Es cierto. ¿Han tenido ustedes la suerte de que este tribunal arbitral haya flexibilizado las reglas del TTIP? ¡Qué maravilla de tribunal! ¡Qué maravilla de tribunal! Sí, sí, sí. No saben lo que se pierde. Tres árbitros. Escogidos entre los mejores especialistas de los mejores bufetes. Ya empezaba yo a estar hartos de tantos tribunales públicos. De sus sentencias partidarias. Además, he ganado yo. ¡Faltaría más! ¡He ganado yo! Bueno, 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 bueno. Tiene usted razón. Pero solo ha vencido a un pueblito. Con el TTIP podemos arrasar cualquier colectividad. A mí hoy me entran ganas de arrasar hasta con un Estado. ¡Champán, champán, 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 champán! Un poquito de champán, por favor. ¡Papá! Gracias. ¡Vamos, deseprisa! ¡Un momento, señor! Yo estoy que a celebrarlo. ¡Oh, oh, oh! Y yo me voy a servir una patatilla, si me lo permiten los señores. Bueno, por esta vez. Vamos, vamos, que estoy deseando a don Brindar. ¡Vencido mozuelos! ¡A por un Estado! ¡A por un Estado! ¡Vencido mozuelos! Permisiones para la zona litoral. En el sector este, seguros AXA. Mar poco agitado en el seguro Allianz. Cuidado, se prevé una pequeña zona de turbulencias esta noche en el sector español. Marejada en compañía internacional de seguros. ¿En qué? Pues sí, España. Ese es un nivel mayor que mozuelos. España. Para nosotros, en España, es la bolsa que la vida. El gobierno liberal privatizó todo el sistema de salud y la seguridad social. Sanidad, devolución, basta de privatización. Sanidad, devolución, basta de privatización. Pública sí, privada no. Pública sí, privada no. Cariño, mira, la nueva ministra de Sanidad acaba de llegar. Va a hablar. ¡Ay, qué mal estoy! Tú tranquila, que esta vez seguro que te van a curar. Pero teníamos que haber ido antes al hospital. Si es que eres más testaruda que una mula. Enfimame, dices eso. Ya sabes que no nos alcanzaba para contratar un seguro privado. Y el médico era carísimo desde que el anterior gobierno privatizó la seguridad social. Al fin y al cabo, un resfriado o una espina clavada en el pie no es para tanto. Menos mal que acabamos de echar a ese gobierno de canallas. Espera, espera, me parece que va a hablar la vida. A ver lo que dice. A ver, a ver. Españoles, querido pueblo, os agradezco que hayáis confiado en nuestro partido para iniciar el cambio. ¡Bien! Un verdadero cambio hacia la izquierda. ¡Bravo! ¡Bravo! Así se habla. Repito el mensaje de nuestro presidente. Las finanzas dejarán de imponer su ley en este país. ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Una clara mayoría ha votado esta mañana nuestra primera ley. Volvemos a nacionalizar la seguridad social. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, repito, volvemos a nacionalizar como os lo habíamos prometido. ¡Bravo! ¡Bravo! Así se habla. ¡Arriba! ¡Arriba! Todo ya tan rápido, señora ministra. Espere, mire, yo represento el lobby del Grupo Internacional de Seguros. ¿De veras cree usted que vamos a dejar que nos desplumen por las buenas? Señor, esta ley es voluntad del pueblo y se cumplirá. Así que vaya a hacer sus negocios a otra parte. En absoluto. Con el TTIP, todo se acabó. Si aplicar a ustedes esta ley, habrán de pagarnos el dinero que dejaremos de ganar. Si la ponen en marcha, nos indemnizan. ¡Fuera! Ni hablar. Claro que sí. Procederemos a elegir a nuestros árbitros y nos veremos ante el Tribunal Arbitral del TTIP. No lo admitiremos. Entérese de que para zanjar conflictos, los estadounidenses somos los mejores y los más experimentados. Por delante incluso de los holandeses. Así que ya pueden irse preparando para la derrota. Eso habrá que verlo. Por favor. Pues ya está. Lo hemos conseguido. España tocada y un tira. Hay que ver lo eficiente que resulta el TTIP. El Tribunal Arbitral condena que España nos reembolse todos los beneficios presentes y los que podríamos perder. A no ser que se renuncien a su ley parásita. Cierto, cierto. Entonces, ¿qué deciden ustedes? Entonces, conservamos nuestra decisión, reafirmamos nuestro derecho y aplicaremos nuestra ley. Su derecho siguen sin enterarse de nada. Pues a pagar, según dicta, nuestro derecho. Nada. Eso habrá que ver. Usted tranquila. Que mi grupo bancario le prestará cuanto le haga falta. También le concederá un tipo de interés a medida. Tome mi tarjeta. Tome, tome, tome. Cariño, esto no puede continuar así. Yo te llevo a urgencias. Tome, 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 tome. La neumonía, la neumonía. ¿Es necesario antibióticos de choque? Enfermera, ¿qué es lo que nos queda? Pues si quiere usted operar, opere rápidamente porque nos queda un poco de anestesia. Pero antibióticos no pida porque está desabastecido el hospital y no hay más. Aquí tiene la anestesia. Un momento, devuélvamela, que no la han pagado. Queda confiscada. Chorizo. Bueno, ¿qué es esto? No, pero ¿cómo quiere que intervengamos sin anestesia? Bueno, pues que la sometan a hipnosis. Ya la engañaron con cuentos chinos en las últimas elecciones. Primero operar, ya veremos luego lo que hacemos. Empieza la operadora. Quieta, 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 quieta. Deme esa sierra. Deme esa sierra. Lo siento mucho. Las intervenciones quedan suspendidas. Las arcas del Estado están vacías. La gente ya no puede pagar los impuestos. Y nosotros vamos a tener que vender este hospital a una multinacional. Está muy bien ubicado y nos dará más beneficios. Es cierto que no disponemos de los paisajes griegos, pero no nos queda más remedio que actuar de esta manera. Con el TTIP y las deudas estamos en números rojos. No nos gusta, pero es lo que tenemos que hacer. La gangrena se extiende. La paciente ya que se nos respira. Espera, espera, espera. Traiga, traiga, traiga aquí. Que tampoco lo han pagado, hombre. ¿Pero cómo voy a saber yo si está muerta o no? Pues compróbelo usted. Si ya no reacciona, llegó su hora. A mí me parece que se está muriendo. Yo creo que está muerta. ¡Pobrecita mía! ¡Pobrecita mía! Y yo que me he quedado sin un duro para comprar un ataúd. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tranquilo, hombre. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pero ¿dónde va usted? Que esta ceremonia no es reglamentaria. Y las vellas del comercio, ¿significa algo para usted? No querrá condenar al palo a las funerarias. Tenga. Marque este número. Ya vea lo competitivos que son. ¡Cójalo, hombre! ¡Cójalo! Bienvenidos al FMI, el Fondo Mortuorio Internacional. Nuestra compañía les propone unos precios imbatibles y unos préstamos a tarifas preferentes. Ofrecemos el mejor servicio para dar el último adiós a su ser querido. Para conocer las prestaciones incluidas en nuestro paquete básico, marque 1. Para saberlo todo sobre ataúdes de cartón desechable, marque 2. Para un ramo de flores inmortales genéticamente modificadas, marque 3. Para una cremación subcontratada en la República Checa y preparada por nuestro simpático becario polaco, marque 4. Le recordamos que como regalo de bienvenida le ofrecemos un magnífico juego de esquelas. Tarifa para sus pedidos telefónicos, 3,50 euros por minuto. ¡Menudo mercado! Además, es inagotable y puede ofrecer mucha rentabilidad. Y tanto. En la ciudad donde yo vivo, junto a los enfermeros de las ambulancias y urgencias para que retrasen la recogida de los enfermos. Esto estimula la producción de cadáveres y aumenta mi mercado de recuperación de cuerpos. ¡Menuda emprendedora! ¡Impresionante! Pero las fuertes solo son ríos, los audaces, ¿verdad? ¡Hombre, faltaría más! No me lo puedo creer. Que todos nuestros gobiernos se sometan a las decisiones de esos tribunales sin rebelarse. Sí, aceptan cuanto les imponen las multinacionales y esos buitres de las finanzas. ¿Esos buitres? Querrás decir tiburones, sedientos de beneficios. Así que ustedes nunca quedan saciados, nunca se quedan satisfechos y consiguen conciliar el sueño por las noches. En confianza. Cuando me despierto por la noche, me asombra que sus estados, presuntamente soberanos, acepten que se les haya otorgado a esos tres árbitros el poder de revisar sin restricción alguna ni recurso posible todas las acciones de sus gobiernos, todas las decisiones de sus tribunales de derecho, todas las leyes que votan en sus parlamentos. Pero quieres callarte la boca, por favor. Sí, he de confesar que de noche a veces le doy vueltas. Hay que castigarlo, hay que castigarlo. Y lo que ha hecho él, lo que él acaba de aceptar de Europa, ¿no les parece que es mucho más grave que mi pequeña confidencia? Pues acérquese, Junque. A ver. Cuéntenos lo que ha hecho usted. Yo no suelo decir recomendarles algo. Emitió una recomendación. Fue en febrero de 2014. Una recomendación que autoriza al fracking con tal de que se cumpla con unos principios sanitarios y medioambientales. ¿Qué es eso de respetar los principios comunes, sanitarios y medioambientales? ¿Está usted loco o qué? Europa no debe establecer ningún requisito, ninguna restricción. Debe liberalizar. ¡Liberalizar! Previsiones para el sector petrolero. En la amplia zona que se extiende desde Quebec hasta Europa, pierdo fuerza 7. ¡Mar! ¡Ojitadísimo! ¿Qué pasa? Escuchen. ¿Están al manto jaleo? Procede de abajo. Unos parzajeros ecologistas y de CGT. CGT. Europeos y estadounidenses que protestan contra el fracking, pero... ¿Contra el fracking? Dicen que se basan en las decisiones de los gobiernos italiano, francés, búlgaro, québecés. Ahora entenderán ustedes por qué estoy maniatado. Y solo es una recomendación, no una directiva que pueda imponerse. Nada de directivas ni recomendaciones. Nada debe oponerse al libre comercio global. Pero tienen que escucharnos. Escúchenlos, ya verás. ¡Fraquindo! 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 Despierta, nos están robando, dándole a la lengua, vaya vergüenza de Estado, quieren nuestras tierras, y ellos hay sentados donde el rico es más rico y el pobre está más arruinado. Un hermanzal lo convierten en campos de sal, pago en nuestra tierra que más te puedo contar. Tú se ha entrado, esperando beneficios, vivimos como esclavos pa' pagar letras de un piso. Multinacionales, paraísos, leyes a su antojo, bancos en números rojos, ríos desviados, ahora sin caudal. Abre bien los ojos, esto es la vida real. Loro cansado, promesas y mentiras se dan de la mano, dedicado, a aquellos que están de vida. Vendidos, campos abandonados, vendidos, todos arruinados, sin remordimientos, ni pesar, son unos vendidos, bienvenidos al mundo real, en el que vivimos. Vendidos, campos abandonados, vendidos, todos arruinados, todos arruinados, sin remordimientos, ni pesar, son unos vendidos, bienvenidos al mundo real, en el que vivimos. Vendidos, campos abandonados, vendidos. ¡Racking no! ¡Racking no hay ningún sitio! ¡Racking no! Pero, 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 menudo alborotos, habrá que calmarlos, y cuanto antes, ¿no? Que prohibirles a unas empresas honradas, que perforen su suelo europeo, ¡qué escándalo! Quieren volvernos a jugar como en la nalcoya, como si pusieron por un poco de barro, y cuatro peces muertos, y todavía no les paguemos. También pretenderán proteger a las bañeras, si les escuchamos, nos van a llevar a la edad de piedra. ¿Y qué más? Venga, venga, no se pongan nerviosos, que tenemos el TTIP. Precisamente, mi grupo petrolero Lompain, ha demandado al gobierno federal canadiense, tras la moratoria sobre las perforaciones en Quebec. Nuestro tribunal arbitral, reclama 240 millones de dólares, por daños y perjuicios. Teníais que haber visto la cara que pusieron, cuando se enteraron. Chorizo, pues ya sabéis, hacer lo mismo en Europa, que es insupendo para nuestro TTIP. Sí, la cosa ya no puede durar. Voy a refrescarles la memoria. Ahora, señores, no demandamos a un pueblecito como Mozuelos, o a un pequeño estado, sino a un continente entero. Llamo a declarar a Europa ante el tribunal arbitral. ¿Yunque? ¡Inútil! Pero venga. Es que sí venga. Ya verá usted cómo hago saltar por los aires su maldita recomendación sobre requisitos sanitarios y medioambientales. Venga, dele, señora. Ahora. Dele que yo no tengo dominados a todos. A todos los estados. Venga, que es que al menos entende. Solo falta más. Algunos estados miembros presionan. ¿Cuándo presionan? ¿Cuándo presionan, ¿Yunque? Pues presionan. Pero tal como lo habíamos previsto, el tribunal arbitral les ha dado la razón a las petroleras. Ah, bueno, bueno. Impresionante. Por fin, la Comisión Europea puede aportar una directiva que autorice el fracking en Europa. Pues a perforar se ha dicho. Y a fracturar. Y a facturar. Y a facturar. ¡Fracturar! ¿Pasa algo, ¿Yunque? Sí, mi comandante. Ya no puedo apaciguarlos. La cosa gole mal. Ya no hay forma de controlar esta gentuza. Incluso los medios de comunicación airean nuestros planes. Es incomprensible. Si es un secreto a voces, entonces a por ellos. Estoy de acuerdo. Demostremosles la fuerza de nuestros tratados. Enseñemosles lo que ha de ser un mercado libre de verdad. Despejado el paso de obstáculos, de coacciones, de todas esas normativas prescindibles, parasitarias y retrógradas, urdidas por ignorantes. Eso, eso. Mostremosles el poder de nuestras armas. Avancemos con todos nuestros tratados bilaterales. El transpacífico, nuestro orgulloso TTIP. Hemos impugnado Egipto su salario mínimo. ¡Impugnado! Hemos impugnado Alemania su salida de la energía nuclear. ¡Impugnado! Hemos acabado con el acuerdo multilateral sobre inversiones. ¡Acabado! Por su lado por la gente, Francia se ha retirado. ¡Retirado! El acuerdo de inversiones era un disparate. ¡Fuerza el disparate! El TTIP otro disparate. ¡A la calle! Hemos impugnado a Perú su ley sobre residuos tóxicos. ¡Impugnado! Impugnados Uruguay y Australia por sus decretos antitabaco. ¡Impugnado! Queda derrotado el acuerdo general de comercio y servicios. ¡Derrotado! Ciudades del mundo entero han denunciado. ¡Denunciado! Y se han negado a sacrificar sus derechos frente a las multinacionales. ¡Negado! ¡Basta ya! ¡DTTIP! ¡Basta ya! ¡DTTIP! Pondremos los transgénicos los cojones. ¡Al ataque! Cancelaremos en Estados Unidos las últimas reformas bancarias. ¡Al ataque! Derrotados los tratados liberales ahora es el acuerdo de protección de la propiedad intelectual el que hemos sepultado. ¡Sepultado! Tres años de movilizaciones, millones de manifestantes. El conflicto ya es internacional. El conflicto ya es internacional. ¡Internacional! El Parlamento Europeo ha rechazado definitivamente el acuerdo de propiedad intelectual. ¡Rechazado! ¡Basta ya! ¡DTTIP! ¡Basta ya! ¡DTTIP! ¡Abajo la confidencialidad sobre datos personales! ¡Abajo! ¡Basta ya! ¡Fuera los árbitros que no respetan ni el derecho ni la ley! ¡Unidos por la lucha el pueblo! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! ¡Jamás será vencido! ¡No al TTIP! ¡No al TTIP! ¡No al TTIP! Bienvenidos a este parte meteorológica última parte meteorológica a causa de los probables cambios climáticos no estamos en condiciones para comunicarles previsiones filerignas no obstante son de prever próximas perturbaciones ¡No al TTIP! 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 ¡No al TTIP!